Muy buenas a todos, bienvenido a un vídeo nuevo, en este vídeo os voy a enseñar cómo rodar una tuerca en una varilla de tamaño largo, ¿vale? Sabemos que cuando tenemos que rodar una tuerca de esta manera, nos cuesta bastante subirla hasta arriba, ¿vale? Así que hoy os enseñaré este truquito para hacerlo de la manera más rápido que se pueda, ¿de acuerdo? Así que, ¡vamos a ello! Lo único que tenemos que conseguir es un atornillador o un taladro de batería o de cable, lo que tengáis, ¿vale? Y a continuación cogemos un trozo de varilla o de... y un palo, lo que sea, lo que tengáis a mano, ¿de acuerdo? Cogemos un precinto, un rollo de precinto, lo que sea, ¿vale? Es para darle unas vueltas a la varilla de esta manera para poder, digamos, rodar la tuerca, ¿vale? Ahora os enseño cómo hacerlo, coger, darle un par de vueltas así, lo único, el pegamento tiene que estar hacia afuera, ¿vale? O sea, no pegarlo como normalmente, ¿vale? Así que, así, como ven, lo metemos en el taladro, ¿vale? Y a correr, a rodar la tuerca de la manera más fácil que se pueda. Este truco es muy sencillo, nos ayudará a rodar nuestras tuercas, ¿vale? Sin tener que hacerlo a mano, que ya sabemos, si es una varilla, pues oye, al final lo acabamos subiendo, pero si os pasa como a mí, tengo muchas varillas, tengo que subir todas las tuercas, os recomiendo hacerlo de esta manera, que es más fácil y más rápido, ¿vale? Y no tenemos que al final que hacerlo a mano, que eso cansa muchísimo, ¿de acuerdo? Así que, espero que os haya ayudado este vídeo de hoy, como ven, ¿vale? Hacerlo de esta manera cuesta mucho menos, como ven, la subimos hasta arriba, y ya la tendríamos. Hacemos la prueba con otra varilla, como ven, yo tengo un montón de varillas, que tengo que subirle las tuercas hasta arriba, así que este truquito de cómo subir o cómo rodar una tuerca fácilmente, sin tener que hacerlo a mano, os va a ayudar muchísimo, y no solamente en este caso, sino en muchos casos que os puede surgir. Así que, gracias por ver el vídeo de hoy, nos vemos en otros vídeos, trucos, soluciones. Hasta luego, chao, chao.